En acciones del registro y control que adelanta una patrulla de la Policía de Carreteras Truncal Oriente vía Entre Ciénaga y Fundación Magdalena, permitieron la captura de un hombre quien se movilizaba como pasajero de un bus de servicio interdepartamental, quien deberá responder por el delito de porte, tráfico y fabricación de estupefacientes. Se trata de Emilio Castillo Arias, de 55 años, oriundo del municipio de Ocaña, norte de Santander. Durante el dispositivo en el sector conocido como la Vuelta del Torito, detuvieron la marcha del vehículo en cuyas bodegas fue hallada la carga de marihuana empacada y encaletada en un bolso. De inmediato el conductor señaló a Locañero como propietario del alijo, por lo que procedieron a detenerlo.